Muchas gracias Lore, muchas gracias Magui, buen día para ustedes y para todos en una mañana hermosa que se presta, bueno exactamente el clásico, si ustedes supieran el aroma que hay en la zona del puertito del buceo, se venían todos para acá y de hecho es lo que están haciendo muchos uruguayos y este es un clásico, la carpa del italiano, miren tenemos de todo, la emparadera, como verán, atún y aceituna, bacalao, pescado y aceitunas, pescado y pasas, hay de calamar y pescado, bueno de todo, hay postas de merluza, hay bueno combos también, hasta pastelitos, no falta nada, torta gallega y por supuesto la elaboración de la paella, que es un clásico y que además la buena noticia es que acá tenemos las tres etapas, lo vamos a ver en imágenes de Nico, porque por ejemplo aquella que está allá, ya está terminada, así que no tienen que esperarla, está pronta, esta está a punto de comenzar a hacerse y tenemos una en plena elaboración, así que no hay que desesperarse a jugar, miren lo que es esto, no, no, no se puede, y acá todos los ingredientes, ahí me atravesé, perdón, acá todos los ingredientes para darle el toque mágico, porque saben a quien tenemos acá, el posta a posta, el italiano, que no es italiano, ¿no? No, no, mi padre. Era el padre, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Cuántas paellas se pueden llegar a hacer hoy? Y hoy vamos a hacer 4.000. Wow. Sí, ya arrancamos a las 12 de la noche, ya hicimos 4 y ahora vamos a ir cada una hora, sale una. Bien, ¿durante la noche se vendieron también o empezaron a la hora de mañana? Sí, terminamos a las 10 de la noche y bueno, empezamos 12, 12 y media a empezar a elaborar. ¿Cómo ven este movimiento, el de este turismo en relación a otros? Hay poca gente, pero está lindo el día y va a venir mucha gente, sí, sí, es temprano todavía. ¿Qué es lo que más se lleva? Y paella, empanada, milanesa de pescado, posta. ¿La recomendada del hijo del italiano? No, la paella es espectacular. Muchas gracias. Y miren a quién tenemos por acá, capaz que lo tienen visto, experto en paella, el pelado Peña de Masterchef. Estoy aprendiendo, vine a aprender acá con Juan, la mejor paella del mundo, ¿eh? Así que vengan a comer la paella acá, el italiano, que es la mejor del mundo. Muchísimas gracias, bueno. Viene con la Masterchef. Exactamente. Sí, decime, Magui. No, quiero que el pelado Peña me diga el orden de los ingredientes para hacer la paella. Si aprendió algo de Masterchef. A ver. Estás tomando examen. A ver, a ver, quiero estar al tanto de eso. Él dijo que estamos en vivo en... En vivo, yo también estoy haciendo el pelado cocina por YouTube. El pelado cocina por YouTube. Me pide, Magui, que digas el orden de los ingredientes de la paella. ¿Cómo no? Va cebolla, borrón, ahora empezaron a poner la pulpa del tomate, después viene el camarón, los mejillones. ¿Cuál es esta paella española o cuál? Marinera. Marinera. Ahí está marinera, así que lleva todo lo que es de mar. Chiquilinas, con esto no sé si me alcanza, para mí. No sé, vas a tener que traer alguno, ¿sabés, no? Hasta acá es mi parte y esta es la parte de ustedes, miren. Pero... Esta es para ustedes. No sé si ya lo dijiste, pero ¿cuánto cuesta la porción? ¿Cómo se llama bandeja esta, no? Porciones. ¿Qué porción qué? 220 porciones sale de cada país. No, impresionante. Y bueno, esperan vender 4.000. Le vamos a preguntar, te escuché, Lore, te escuché, ¿cuánto está la porción? Así sabemos con cuánto... 3.95, bien servida, bien servida. Había llevado años anteriores y dije, me va a dar para dos, pero no, no, no porque está demasiado rica. No, 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 come uno y pica otro. Es cierto, es muy abundante. Pero antes de irnos, quiero mostrarles algo más. Perdón que estoy enloqueciendo a Nico. Primero que miren la cantidad de gente que se está sumando. Pero además de esta carpa tradicional, gracias, hay tremendo movimiento en todo lo que son. Buen día. Buen día. En todo lo que son, vean, las pescaderías para aquellos que deciden elaborar por sí mismos. Los gritos, los gritos, sí. Adiós. Pero también hay una feria que se está formando todo alrededor, pero hay desde inciensos, zapatos, están armando todo. Pero hemos visto, bueno, gorritos. Es como una feria tradicional de artesanos, de, miren, mochilas, plantitas, de todo. Y acá también tienen la mesita, las mesitas para aquellos afortunados que consigan lugar y se puedan quedar a comer acá. Pero miren lo que son, no llegamos a las 9 de la mañana, creo, no tenemos reloj. Pero el movimiento que hay hasta ahora, imagínense lo que va a ser más tarde. Así que, bueno, pinta muy bien este viernes de semana de turismo. Nosotros nos vamos a quedar un rato más para contarles cuál es el movimiento. Y después para contarles también lo que está pasando en la criolla del Prado, que es la super tradición. Así que con estas imágenes de Nico los dejamos. Y por ahora nos despedimos desde el móvil de Arriba Gente. Tienen los precios, tienen el lugar donde está ubicado. Porque así cualquiera que quiera aprovechar, la recomendación es que vengan bien temprano. Volvemos con ustedes a Estudios. Bien, Vero, muchas gracias. Espero que no venga con las manos vacías, ¿verdad? Mirá, Fabrizio Fernández, que está acá de cámara en piso, puede dar fe que siempre llegábamos con porciones para todos. ¿Sabés que no me acuerdo de qué hayas traído? ¡Ay, qué mentirosa! Fabrizio, ¿comíamos empanadas o no? ¡Qué ingrata! Empanadas de qué? La gallega pedíamos siempre. Desayunábamos empanada gallega. Bueno, es bien resalto. Y después el almuerzo con esta paella. Con una paellita. Bueno, hoy me abrieron el apetito, me dio la tentación. Ayer, con el mogul de subrayado, ya en el subrayado central, recorríamos parte de la criolla. No está la parrilla abierta, digamos, que va cada uno con su pedacito de carne. Y hay asadores que preparan y elaboran, le cocinan en definitiva. Me decía, hoy tenemos una parrilla aparte para el pescado. Porque donde a un gaucho se le ocurra mezclar pescado con carne, que el asado le venga con sabor a pescado. No, no, no se puede, por supuesto. Así que bueno, también tener en cuenta, porque ver adelantado que se va para la criolla del Prado, me parece por lo menos interesante ese aspecto. Bueno, muy bien, vamos a la primera pausa. Son las nueve menos cuarto de la mañana. Enseguida volvemos. Hay mucho más arriba, gente, para compartir con ustedes. Son las nueve menos cuarto de la mañana.